Hola a todos, soy Mixedem y esta vez os traigo otro nuevo tutorial acerca de cómo solucionar el problema de crack de los Sims 4. Este problema se da cuando quien no tenga la versión actualizada al nuevo crack, al querer abrir el juego da error, como el error de inicialización y algunos más. Este nuevo crack que os voy a dejar en la descripción del video sirve para solucionarlo y así poder volver a disfrutar de este gran juego, también os voy a indicar cómo y dónde instalar el crack para no tener ninguna incidencia. Solo sigan mis pasos. Primero hay que descargar el archivo Winrarca y en la descripción del video y después descomprimirla dándole a extraer aquí. A continuación se acceden a los datos, y los que hay tanto en la carpeta 1 como en la carpeta 2 hay que pegarlos en la siguiente dirección. Equipo Disco local Archivos de programa Dasim 4 Y aquí copiar los archivos de la carpeta Uldate 4, reemplazándolos con los otros. Yo no lo hago porque ya lo hice, pero vosotros si debéis hacerlo. Después ir a la carpeta Crack B8, copiar la carpeta Game y reemplazarla con la ya existente, repito la misma operación, cancelo porque ya lo tengo. Dejamos que todo se copie y listo, ahora ya no debería de haber ningún error para volver a jugar correctamente los Sims 4. Y aquí está el video. Gracias por ver el video.